Producción Espegazo para México y la Unión Americana Vamos a bailar esta grabación que nos dice la rumbita sabrosa Especialmente para usted que le gusta bailar en la rueda Especialmente para Producción Espegazo para Discos Penge Que nos está videofirmando, sí señor Vamos a gozarla, con el sabor acostumbrado nos dice Yo traigo una rumbita sabrosa, gózala Aquí va Escúchale que sabrosa nos dice La rumbita sabrosa para el salsas, para el tío Spermi Ahora sí se peinó, pero como zafiro ¡Ándale! Dice así, aquí va, suave que suave Rumbita sabrosa, así nos dice Así lo bailamos a la ti, rumba caliente ¡Venga eso! ¡Sí! ¡Ahí no va! Yo tengo una rumbita que se baila sabrosa ¡Qué sabrosa! Yo tengo una rumbita que se baila sabrosa Se baila pa' acá Se baila pa' allá Se baila pa' allá Se baila pa' allá ¿Cómo dice papá? Quiera que yo contigo baile la rumba sin pesca A través de mi semana y su contiguito Si tú sabes que en el mundo Yo tengo una rumbita sabrosa de especial para Marianita de la noche y su peña Si tú sabes que en el mundo Todo tiene su... ¡Báilala! Che, che y pa' acá ¡Agrets de снимar! ¡Qué va! ¡No! Mira qué bonito Mira qué sabrosa ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡B De mi rumba para gozar Báile la rumba sabrosa Báile la rumba si te canta Báile la rumba sabrosa Ángela Échale mi lady Báile la rumba sabrosa Báile la rumba si te canta Pero mira caballero que está profeta Báile la rumba sabrosa Báile la rumba Esa es una ritmo peligrosa Y venga Polonia de los artistas Daros acacate peg Dulce Caspi Ciclali Enflaco José ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuero Bococero! ¡Fuero Bococero! ¡Fuero Bococero! ¡Para la gente valora que te... ¡Échale, Magregor! ¡También sacado, Serquillo! ¡El guillo que sí tiene casa! ¡Inice! ¡Delica a la marquita Romero! ¡Y su mujer! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Yo traigo una rumba sabrosa! ¡Cejosa, secosa! ¡Cómo! ¡Que suena lo más sublime! ¡Eso es la Romero! ¡El Junior! ¡El jefe de jefes! ¡Rumba sabrosa! ¡Fuera la rumba sin negra! ¡Suena los cueros! ¡Oye la de mi agua bachá! ¡Ahí! ¡No vas a abrazar! ¡Baila la rumba sin negra! ¡Baila la rumba! ¡La gente de la colonia de los artistas! ¡Baila la rumba sin negra! ¡El barón más presente de ese día dice! ¡Claro! ¡Para la gente, la roja que tenga! ¡Familia Rolex y Bananas! ¡Baila la rumba! ¡Ese es el momento y la manda de la panela con... ¡El amigo Pablo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hasta la familia Rolex y Bananas! ¡Ahora me gusta! ¡Baila mi rumba sabrosa! ¡Es sabrosa! ¡Ahora! ¡Eso no es lo más un dime! ¡Pero la rumba me gusta más! ¡Baila la rumba sabrosa! ¡Baila la rumba sin descansar! ¡Baila mi rumba sabrosa sin descansar! ¡Bravo! ¡Para la gente, la roja que tenga algo! ¡Baila mi rumba! ¡Escúchala! ¡Siéntela! ¡Abrazo, abrozo! ¡Aza, rachayito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y el barrio! ¡Toda la banda guerrera del San Juanito! ¡Que, que! ¡Así se goza, eh! ¡Baila la rumba sabrosa! ¡Eso no es lo más un dime! ¡Pero la rumba me gusta! ¡Bailala! ¡Baila la rumba sabrosa! ¡Baila la rumba! ¡Échale, tío, es pernín! ¡Pero oye la veneno a bocha! ¡Se va! ¡Baila la rumba sabrosa! ¡Se va! ¡Se va! ¡Baila la rumba sabrosa! ¡Pontemos cachitos de los cueros! ¡Mira qué rico! ¡Claro! ¡Para la gente valora que tenga algo! ¡El petaco así su mujer! ¡Ay, no! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Ahí! ¡Cómo se unen esos cueros! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo se unen esos cueros con el sabor acostumbrado! ¡Para la gente valora que tenga algo! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Báilala! Así se goza, mira! ¡Oh, oh, oh, oh! Nos vemos el martes en Depito, nos vemos el martes en la calle de Florida, sensación barranco y rumba caliente, el jueves estamos en la Arvide con el Sibulney, Colonia Arvide, el famoso Corral. Esto no es lo más sublime, pero la rumba me gusta más, baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar, baila la rumba sin descansar, que siga. Baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar, cuando se va toque el suelo que yo quiero vacilar, baila la rumba sabrosa, baila la rumba sabrosa, baila la rumba sabrosa.